Cierra, sacale, sacale, sacale Sacale, sacale Sacale, sacale Sacale, sacale Sacale, sacale, sacale y después te la pasa allá, dale ¿Qué? Dale Sacame bien, Cintia Ay, pará, boludo, estoy aterrorizada Ojalá que viene el tornado y te llevo, ojalá que lo lleve un poquito para allá A ver yo, mira también No se ve, no se ve Apuren, apuren porque se viene Pará que viene el viento, pará El cachito mejor Yo lo veo ahora No va a estar No, no se corta Olé El círculo de la ciudad Olé 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 Olé